¡Aleja! Tras la salida del último capítulo de Dragon Ball Super, los fans estamos muy emocionados, tan solo por el hecho de ver volver al mítico Gohan, el cual ha vuelto con grandes poderes y sobre todo con grandes destrezas, similares a las que nos mostró alguna vez en el combate versus Cell. Pero por si faltara poco, en el capítulo se nos mostró algo sumamente importante e impactante, el cual no podemos dejar pasar, ya que nos está dando un gran spoiler sobre el siguiente poder de Gohan y de la nueva forma que podrá obtener. Antes de que la verdadera batalla entre Gohan y su padre comience, Goku se transforma en Super Saiyajin 2, mientras que Gohan eleva su poder místico y entra a una fase poco conocida, la cual no necesita transformarse para elevar su poder a niveles inimaginables. Es entonces que Goku le pregunta, ¿no te vas a transformar en Super Saiyajin? A lo que Gohan responde lo siguiente, no, aspiro a una nueva forma definitiva nunca antes vista y quiero llegar a ella de un modo distinto a ti. Después de escuchar detenidamente, me he dado cuenta de lo que en verdad está sucediendo ahí. Es que nos están contando sobre el nuevo poder de Gohan, el cual se confirma al mostrarnos este diálogo. Hace algunos meses, antes de que Gohan volviera como guerrero, en este tu canal teorizamos sobre un poder definitivo de Gohan, el cual sobrepasaría el antiguo. Esa vez comentamos que quizás podría ser una transformación dios diferente, quizás esa tan comentada transformación del Super Saiyajin dios blanco, la cual Gohan al buscar su poder de forma diferente, pudiera llegar a conseguir. También hablamos de ello en nuestra reacción al capítulo, que con gusto te dejaré en la tarjeta que te estará apareciendo en la esquina superior derecha de tu pantalla. Pero para no hacerte más largo el tema, he pulido una conclusión, la cual creo que debes de saber y analizar conmigo, para que tú también puedas llegar a entender mis puntos de vista y quizás puedas acomplementarlos con los tuyos. Analizando las palabras de Gohan las cuales dicen lo siguiente, No, aspiro a una nueva forma definitiva nunca antes vista, y quiero llegar a ella de un modo distinto a ti. Me está diciendo que obtendrá una nueva forma definitiva, la cual ya tiene su padre Goku, en la que accedió con las transformaciones y la lucha contra Bills, aquella que le obligó a encontrar el modo dios de los Saiyajin con la ayuda del poder de cinco de la misma raza, pero que seguramente va a ser diferente a todo lo conocido, ya que la forma en la que la obtendrá será diferente, y así llegará al nivel de su padre, o sea, la fase dios, pero con otra transformación o forma definitiva, y esta no se parecerá en nada a la de su padre. Entonces tomando la posible inspiración de Akira para crear las transformaciones de los Super Saiyajins, donde la fase amarilla es la más débil de la flama, donde la roja es superior a la amarilla, y donde el azul es más poderosa que la que ya mencionamos, te sé decir que la transformación única de Gohan puede ser de color blanco del fuego más potente del universo. Tomando en cuenta la jerarquía de las llamas de los soles, donde los soles amarillos son los más débiles, los soles rojos, aunque muriendo, son más fuertes porque están quemando su último gas, y los soles azules, los cuales su temperatura es apocalíptica y superior a los anteriores, ahí también existen los soles blancos, los cuales su temperatura es superior a todas las nombradas, y la manera a la que llega a ese sol, es diferente a la que se llega a obtener a los demás soles conocidos. Entonces tomando esta posible conclusión, Gohan puede llegar a obtener el modo dios, pero diferente al de su padre y diferente forma, y esta puede llegar a ser la fase blanca de la transformación. Recordando que Akira mencionó que esta estaba destinada para Goku, pero que decidió dejarla atrás por el hecho de que se confundiría con el villano final, pero que te dice que Akira no se arrepintió, como en todas las sagas anteriores, y decidió devolver el protagonismo que alguna vez trabajó en su historia para el sucesor de Goku y de su anime, nuestro querido amigo, Gohan. Pero sin dejar algo fuera, pienso que Gohan se puede quedar como está ahora, pero logrará fusionar el ki normal con el de dios, ya que ha llegado a los límites humanos de poder, de los cuales sigue el poder divino, entonces quizás lo único que cambie sería su aura y su poder. Queridos amigos, si el video te gustó o te impresionó, me encantaría que dejaras tu poderoso like, ya que con esto, estás apoyando a este canal a seguir creando videos de este tipo. Recuerda que puedes compartir el video a muchos amigos que les guste Dragon Ball Super, y también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo he sido tu amigo, de Har Harjero, Namasté, Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!